Hola, Emanuel, y a todos los que estabais esperando la segunda parte. Vamos con ella, con el segundo vídeo, la relación de Lucifer con el judaísmo, si es que hay alguna. Porque ya dijimos que Lucifer, como ángel caído, es una construcción cristiana. La cosa es, ¿de dónde sale esta idea? Bueno, pues para responder a esta pregunta hay que acudir a la literatura judía intertestamentaria, también conocida como la literatura judía apócrifa. Y es en esa literatura donde se concibe a un ángel perverso enemigo de Dios, pero al que nunca se le llama Lucifer, porque recordemos que ese nombre no aparece hasta el siglo IV, hasta finales del siglo IV, en la Vulgata de San Jerónimo, porque es un nombre latino. Ahora bien, la razón del enfrentamiento de este ángel caído con Dios se debe, según los textos, a tres factores. La tradición del primer libro de Enoch, cuyas partes más antiguas se remontan al siglo IV antes de la era cristiana y del libro de los jubileos, que ya es de finales del siglo II antes de la era cristiana, suponen que algunos ángeles bajaron al mundo para saciar su deseo sexual con las mujeres humanas y que así se pervirtieron. Esta es la tradición que más desarrollará la satanología judía, donde el ángel perverso se llama Semyaza y no es uno solo, sino que son varios. La tradición del primer libro de Enoch daría para una clase entera, pero baste saber que primero de Enoch vincula a Satán, conocido al principio como Semyaza o Azazel, con ese ángel caído por culpa de su deseo sexual. Otro apócrifo judío, Vida de Adán y Eva, en este caso del siglo I ya de la era cristiana, supone que Dios ordenó a los ángeles inclinarse ante Adán, pero algunos, entre ellos Satanás, se negaron convirtiéndose por su desobediencia en diablos. Este apócrifo judío, como vemos, influyó mucho en el relato coránico de Adán e Iblis, que veremos en el vídeo dedicado a Lucifer en el Islam. Finalmente, la tradición más conocida y que ha pasado a formar parte de la teología posterior, supone que Satán era el ángel más perfecto que se rebeló contra Dios queriendo ocupar su lugar, pero fue derrotado por Miguel. Esto es lo que aparece recogido en Apocalipsis 12.7.9, que bebe de una tradición judía preexistente, concretamente la que se recoge en el 11Q Melquisedec, uno de los textos de Qumran. Aquí Melquisedec es Miguel y Belial es el diablo, y los ejércitos de ambos se enfrentan en una batalla celestial y desde esa perspectiva se relata. Para concluir, el pasaje de Ezequiel 28.12.19, que algunos me habéis citado en el vídeo anterior, no lo incluyo porque no es una referencia ni a Lucifer ni al ángel caído, una figura que, como vemos, no aparece hasta la época helenística. En el pasaje de Ezequiel se habla literalmente de un rey de tiro, probablemente Ito Baal III, aunque algunas interpretaciones cristianas dicen que el texto es metafórico y que está hablando en realidad de los orígenes de Satanás, de un querubín corrupto que fue expulsado del Edén, relacionándolo también con la serpiente del Edén. Pero eso es una lectura puramente confesional. La interpretación científica académica a confesional considera que el autor está utilizando un lenguaje alegórico para condenar al rey de tiro, comparándolo con el brillante geléldel que hablábamos en el vídeo anterior, debido a su magnificencia y al uso de Venus como símbolo. Pero no se plantea en ningún momento que sea una entidad demoníaca ni angélica caída. Esto es lo que dice el judaísmo sobre la cuestión del ángel caído. En el próximo vídeo vamos con el cristianismo.